Yo no siento que hay una maestría, ¿no? Siento que no llegué a un cuadro perfecto, algo que diga realmente esto me trasciende. O dicho de otra manera, en realidad la búsqueda principal es de la belleza y algo que nos trascienda, ¿no? Porque estamos como de paso acá. Y agradezco el lugar donde vivo, que es el lugar que yo elegí para vivir y la tarea que elegí hacer. Y soy consciente de la energía que me atraviesa y que me lleva a pintar. Y confío que porque ese impulso es auténtico, con dedicación y con paciencia, voy a ir poder develando el ángel de la inspiración. Creo que el tema de la belleza es uno de los temas principales. Es qué pintar y cómo, ¿no? Cómo transmitirlo. Y también cómo lidiar con todas las contradicciones que uno tiene, ¿no? En un mundo tan cambiante, además, qué es lo más válido, qué es lo que no, qué es lo que realmente yo quiero decir. Una de las primeras cosas que fueron importantes para afirmarme en mi trabajo de pintar era decidir pintar solamente cosas, elementos, situaciones con las que yo me vinculara, de alguna manera, ¿no? Así llegué al tango y de ahí el tango a las tangueras. Y de las tangueras, digamos, al desnudo, al erotismo, que es un tema capital para mí, ¿no? Encaro el erotismo en la pintura como una celebración de la belleza, de alguna manera. ¿De qué manera? Con mucha admiración, más que nada, ¿no? Me atraen las formas de los cuerpos, cómo descansan en el estado. Cuando veo una integración entre su gesto, un cuerpo relajado, un cuerpo dormido, abandonándose sobre la hierba, conectándose con sus emociones, con el placer de permitirse descansar en la hierba, en algo tan atípico para nuestra vida tan urbana. Sin tantas distracciones, me instalé en el bosque Peralta Ramos y realmente puedo decir que encontré aquí mi lugar en el mundo. Tengo una sensación ante la hiedra. Es una sensación de frescor, de una hoja que está captando mucha humedad todo el tiempo, amplia, grande, con una forma muy fuerte también. Y me imagino cómo de pronto todo ese verdor podría ser un tema en sí mismo para una pintura. Y entonces me imagino un rostro de mujer mirándome, recostado sobre esa hiedra. Y entonces de ahí también me imagino un cuerpo desnudo, envuelto por todo ese verdor. Y dentro de lo que podamos captar de lo efímero, como el relampagazo de este paso por la vida, transmitir algo de la belleza, de algo que uno vio, sintió, se emocionó, me parece, bueno, es como decir, yo estuve aquí, yo estuve presente, yo viví. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.